Hola, yo soy César Herrera. Bienvenido a mi canal de YouTube y a mi fanpage de Facebook. Si es la primera vez que pasas por aquí, si estás en YouTube, te invito a que te suscribas a mi canal. Si estás en Facebook, te invito a que le des un me gusta y a seguir a la página. Bueno, ya hace varios días que estamos en esta situación de cuarentena y muchas personas hemos visto la noticia, todas las cosas como están sucediendo. Lamentablemente, la cantidad de personas que han fallecido y la tendencia a que esta situación no va a frenar por ahora. Por lo que es bien recomendable que mantengámonos siempre dentro de la casa, dentro de nuestros hogares para evitar lo mayor posible el poder ser contagiados y contagiar a otros. De la misma manera, quiero compartir que este domingo que se aproxima vamos a estar compartiendo la palabra del Señor a través de YouTube, César Herrera TV y a través de Facebook, South Seventh Reading y Pastor César Herrera. Esas van a ser las páginas que vamos a utilizar para compartir la palabra que vamos a estar llevando este domingo. Lo voy a estar haciendo de forma bilingüe o probablemente lo que haga es que el mismo mensaje lo comparta de dos formas diferentes, una en español, otra en inglés. Eso ya más adelante voy a ver ese detalle, cómo lo voy a hacer. Y también quiero compartir con ustedes que para los fines de usted compartir con otros en las redes sociales en medio de esta situación que estamos pasando, si se trata de un ministro de la palabra, del evangelio, si usted tiene un mensaje a su organización, en mi canal César Herrera TV, yo he subido otros videos acerca de cómo usted puede lograr un video perfecto en el sentido técnico de la palabra, cómo iluminarlo, cómo tener un buen audio, cómo hacer, cuáles son las condiciones que necesita para producir un video desde la casa, pero que tenga la mejor calidad posible. Puede dirigirse a mi canal de YouTube César Herrera TV. Entonces allí podrá enterarse de cómo armar un video, cómo iluminarlo, cómo poner el sonido adecuado para que se escuche bien, porque una situación bien incómoda cuando se está produciendo video, cuando se está viendo un video, una experiencia incómoda, es el hecho de que aunque el video pueda verse bien, resulta que no se escucha bien. Y cuando no se escucha bien, eso es terrible. Lo otro que tenemos que tomar en cuenta también qué contenidos utilizamos en nuestros videos que vamos a subir a nuestras plataformas sociales, porque ten en cuenta que si usted utiliza una alabanza o utiliza una canción famosa, todos esos contenidos tienen derecho de autor, copyright, y por lo tanto es probable que su video se lo bloqueen o no se lo permitan publicar. Así que tome en cuenta utilizar librerías de audio gratuitas para producir contenidos, para compartirlo en las redes sociales. Si usted quiere poner una alabanza, un piano suave, algo parecido, pues algo parecido a una alabanza, un piano suave, usted busca dentro de la librería de audio de YouTube, usted ubica canciones de ambiente que suenen un sonido calmo y puede utilizar eso si quiere compartir un momento de alabanza, un momento de adoración, de oración, si usted quiere orar delante de las cámaras. Mi recomendación y particularmente, yo no lo haría el hecho de ponerme a orar delante de la cámara porque la palabra nos indica que debemos orar cerrada la puerta y si bien es cierto en la iglesia nos unimos a orar en estos medios cuando una persona le está dando para abajo a su red social y lo vea usted en postura de oración, eso simplemente la persona no se va a detener a escucharlo como usted ora, lo que usted dice, o sea que yo le recomiendo en ese sentido y me disculpa si piensa diferente, pero le recomiendo en ese sentido que haga lo que dice la Biblia, cerrada la puerta, vaya y ore en su habitación, cerrado usted en comunión con el Señor y lo que el Señor a usted le ministre, le ponga en su corazón, pues entonces anótelo y entonces ven que compártalo delante de la cámara, esa es una de las recomendaciones que le hago. Si usted quiere cantar una alabanza para compartir con su audiencia, con los que lo están viendo, le recomiendo que recuerde que si usted está en un territorio donde existen copyrights, como los Estados Unidos, pues tenga la licencia precisa para poder cantar la alabanza que usted pretende cantar. Bueno, entiéndase que si usted va a hacer un video en vivo, usted debe de tener una alabanza, usted debe tener, perdón, una licencia que le permita usualmente CCLI, la casa que otorga las licencias para que usted pueda compartir las alabanzas en línea, que usted cante, que usted toque su propio instrumento, entonces tenga esa licencia a la mano, vaya a la página de CCLI para que vea los precios para las licencias, y así usted pueda adorar al Señor sin meterse en problemas. También, si quiere hacer un canto espontáneo o si usted tiene sus propias alabanzas, pues grábelas en vivo, grábelas en vivo y compártalas para que otros puedan ser edificados también, siempre y cuando su calidad de sonido sea la ideal para que no sea desagradable a la persona que vaya a ver. Una de las conversaciones que acabo de tener con otros colegas del ministerio, es que qué estamos haciendo nosotros como iglesia para adaptarnos a esta situación, y yo recuerdo que hace alrededor de unos 10 años, 10, 7, 5 años, no, algunos 7 años atrás, yo le proponía a la congregación a la que asistía, que utilicemos Berifon para recolectar las ofrendas, y me miraron como que tú estás loco, la gente va a pensar que esto es un centro comercial, y delante del Señor, el Señor sabe que esa no era mi intención, simplemente era adelantándonos al tiempo, sin embargo hoy estamos en un tiempo donde se ve la necesidad de las iglesias para poder seguir a flote, de que sus miembros continúen dando sus ofrendas, y para hacerlo es necesario un sistema digital, está Paypal, están otras plataformas en las cuales usted puede entrar y dar su donación, como si fuera que estuviera comprando en una tienda, en Amazon, o en cualquier otro sitio, nosotros tenemos en la South 7, tenemos nuestra cuenta de Paypal, nuestra cuenta de Paypal, ya organizada y lista, para que si usted quiere hacer una donación, pues puede hacerlo en el link de la descripción, con nuestra cuenta de Paypal, usted puede donar cualquier cantidad, la que usted siente en su corazón dar, para que la obra aquí en Redding siga caminando, siga moviéndose, de igual manera también, otra cosa que necesitamos saber, es los tiempos que vamos a utilizar, para compartir un mensaje, como lo hacemos cada domingo, cada culto de semana, servicio de semana, que tiempo vas a dedicar, para dar un mensaje que sea, que la persona se quede, y no abandone, a diferencia de una iglesia, la persona está ahí, el pastor está mirando a la persona, cuando está predicando, y difícilmente la persona se va a parar, y se va a ir a mitad de la prédica, salvo tenga una emergencia, sin embargo en las redes sociales, muchas personas le van a dar click, a su video, a tu video, o a mi video, y si se cansan, al minuto 2, minuto 3, minuto 5, minuto 15, quien sabe, simplemente en abandone, entonces, es importante el ritmo, que le damos a nuestra predicación, es importante el ritmo, que le damos a lo que vamos a decir, y a lo que vamos a compartir, que seamos precisos y concisos, este, con lo que vamos a decir, para compartir de parte del Señor, este, aunque las personas, no tienen ningún lugar, para donde salir, porque estamos en cuarentena, hay demasiada competencia, y demasiado contenido en el ambiente, lo cual va a hacer, que muchos, simplemente se distraigan, con la siguiente notificación, que salga, en su celular, y van a abandonar el mensaje, algo importante, si su mensaje, quiere mantenerlo, de forma privada, o quiere contabilizar, exactamente, que cantidad de personas, o usted lo quiere hacer, de forma interactiva, están las aplicaciones, como Zoom, que le permite a usted, este, ver las caras, de los participantes, en su conversación, puede hacer también, sus predicaciones, dentro de un grupo de Facebook, y así poder obtener, una especie de feedback, retroalimentación, acerca de que ellos opinan, de la palabra, que han recibido, pueden hacerlo abiertamente, en las páginas de Facebook, y en los chats de YouTube, mientras el video va corriendo, en vivo, sea porque estás haciendo, un video en vivo, o porque estás haciendo, una Premiere, mi recomendación, es que como los videos en vivo, tienen tan poca calidad, y muchas personas, están haciendo video en vivo, es que pregrabes tu video, lo subas, y lo publiques, con una hora, y fecha determinada, porque de esta manera, vas a tener un video, con más calidad, muchas personas van a entrar, podrán ver la Premiere, pero otras personas, también, van a poder, ver este video, en su horario específico, con una calidad adecuada, muchas veces, porque nuestro internet, no está, con la mejor calidad, porque está saturado, lo que sea, muchas partes del mensaje, se pueden llegar a perder, y eso, no lo queremos, queremos que las personas, se mantengan con todo el contenido, y mantenga el hilo, de la conversación, en lo que estamos nosotros diciendo, por lo que te recomiendo, de que, en vez de utilizar, los métodos en vivo, de la plataforma, al menos que no tenga, un internet súper rápido, y dedicado, pues, que utilices videos, pregrabados, y los compartas, otra de las ventajas, que tenemos, en estos tiempos, y que podemos ser creativos, es que si, pregrabamos nuestras, nuestros mensajes, pues podemos agregar, títulos, aquí debajo, o al lado, como quieras hacerlo, podemos agregar títulos, podemos agregar gráficos, podemos agregar, otras ilustraciones, piezas de video, a nuestra, predicación, y hacer que, nuestro contenido, sea más, enriquecido, sea más, versátil, más, amigable, de digerir, piense, que, no está en un púlpito, sino que está, en la cámara, y que la persona, que está consumiendo, su contenido, también está en su casa, está, en la postura que sea, está acostado, está sentado, está en la sala, en la habitación, donde sea, y, realmente, tenemos que ser creativos, en cómo mantener, el enganche, y la retención, de nuestra audiencia, si este video, te ha parecido útil, yo te invito a que, le des un me gusta, en la plataforma que estés, que lo compartas, con otros ministros, líderes organizacionales, o personas, que simplemente, quieren compartir, o enterarse, de cómo ellos mismos, pueden subir un contenido, a su red social, recuerda, que muchos de, tutoriales, que te pueden ayudar, a mejorar tu calidad, audiovisual, en un momento, como este, lo puedes encontrar, en mi canal, César Herrera T, en YouTube, César Herrera T, en YouTube, y para las predicas, mensajes, reflexiones, puedes ir en YouTube, a mi canal, César Herrera TV, también en Facebook, vamos a estar subiendo, este, el mensaje del domingo, en inglés, en español, Pastor César Herrera, y eso es en Facebook, y también en Facebook, South Seventh Reading, S-D-H, Reading, South Seventh Reading, ahí en ese fanpage, también vamos a estar subiendo, el mensaje de este domingo, si, tienes tiempo, como la mayoría de nosotros, y te gusta cocinar, un pequeño anuncio, como quien dice, tenemos también, un canal de cocina, donde hemos puesto, más de 100 recetas, las cuales, tiene ahí, más de 100 opciones, que puedes hacer, en casa, ahora en estos tiempos, se llama, My Wife Creations, tú puedes dirigirte, a ese canal, en YouTube, y ver más de 100 recetas, disponibles, desde panes, empanadas, carnes, lo que sea, que quieras hacer, allí tenemos, varias opciones, y con los ingredientes, que tienen en la casa, pues puedes tomarte, este tiempo, para ver las recetas, y si te animas a hacerlas, pues también, puedes realizarlos, siguiendo los pasos, por paso, que tenemos en cada uno, de estos videos, así que, espero que, te mantengas en casa, que te mantengas sano, y sobre todo, que te mantengas, buscando la presencia, del Señor, buscando su rostro, dice la palabra, que la vida eterna, es, que conozcamos a Cristo, que conozcamos a Dios, y a Jesucristo, al cual, él ha enviado, o sea, que la vida eterna, consiste en conocer a Dios, Dios nos ama, Dios es amor, pero la vida eterna, consiste en conocerlo, cada día, debemos conocerle más, y tener esa disposición, de meditar en su palabra, en su persona, y en tiempos como estos, que nos acercan, a la persona de Dios, que nos pueden endurecer, o nos pueden afligir, y esa aflicción, nos acerca a Dios, pues una aflicción, que es buena, porque es una aflicción, que va a producir, un fruto de vida eterna, en nosotros, te recomiendo, que te acerques al Señor, que busque su rostro, que busque su palabra, su voluntad, para tu vida, en medio de todo esto, pero sobre todo, te recomiendo, que cuando salgamos de esta, y los tiempos vuelvan a ser normales, que sigas buscando su rostro, para que no sea una relación, efímera, una relación solamente, porque las cosas estuvieron mal, sino porque realmente, tú quieres seguir conociéndole, y realmente, no importa lo que venga, luego de esta situación, tú quieres seguir, relacionándote con él, tú quieres seguir siendo, conocido por él, y tú quieres seguir, estando, en una comunión con él, así que ya sabes, te invito, a que te conectes, este domingo, a través de nuestros medios sociales, César Herrera TV, en YouTube, y Pastor César Herrera, en Facebook, y en Facebook también, South Seventh Reading, para escuchar, la palabra, que vamos a estar compartiendo contigo, así que Dios te bendiga, y te veo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!